Con un total de 250 acciones y una inversión de 45.500 millones de pesos para el desarrollo integral, anunció el presidente Enrique Peña Nieto el arranque de la segunda fase del Acuerdo para Recuperar Michoacán. Acompañado por su gabinete legal, el mandatario federal se comprometió a visitar al estado por lo menos otras 11 veces durante el 2014 para ayudar a los michoacanos a resurgir de la problemática en que están inmersos. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV. En Michoacán no hay espacio para cálculos electorales. La difícil situación que hoy vive el estado no se va a partidizar ni politizar, recalcó en Morelia Miguel Ángel Osorio Chong. Para recuperar las capacidades de gobierno, resalto que hay la voluntad y existe un gran consenso de las fuerzas políticas para no partidizar ni politizar la situación que vive hoy Michoacán. A nadie, a nadie le conviene la condición que vive el estado. No hay espacio para cálculos electorales. En el marco de la presentación del plan, junto lo vamos a lograr, para lo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió a Michoacán con su gabinete legal, Osorio Chong dijo que el trabajo de la federación en la entidad son permanentes. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Por considerar que existen violaciones a las condiciones generales de trabajo vigentes, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de Michoacán estallaron huelga la mañana de este martes. A las 9.01 fueron colocadas las banderas rojinegras en la fachada principal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Morelia, que implican el cierre de 200 oficinas en el estado y la imposibilidad para los usuarios de realizar entre 500 y 900 trámites diarios. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Tras el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto sobre la designación de funcionarios de alto nivel de cada una de las secretarías federales para que arriben a Michoacán, el dirigente estatal del PRD, Víctor Báez, opinó que se ha hecho a un lado al gobierno estatal. Se implementa incluso a partir de hoy un gabinete alterno, un gabinete de gobierno con funcionarios de primer nivel de las diferentes dependencias federales y esto desde luego nos queda claro que la figura del gobernador y el propio gobierno del estado está siendo relegado, lo hacen de lado y se instituye una administración federal. Dijo que hay que esperar que lo anunciado por la federación se cumpla, sin violentar la soberanía y autonomía, además del respeto a las instituciones de Michoacán. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Bajo amenaza de muerte, los presidentes municipales de Cualcomán y Chinicuila por respaldar a los autodefensas durante su surgimiento. Pues ellos se manifiestan, ellos propiamente, que al haberse adherido a su pueblo, pues obviamente han tenido amenazas de otras índoles, eso es lo que manifiestan nuestros presidentes municipales. En entrevista, el coordinador de los alcaldes del PRD, Carlos Paredes Correa, dijo que a pesar de que la presencia de las fuerzas federales mantiene la seguridad de la zona, no ha regresado la calma para la población y los alcaldes no han podido salir de sus municipios. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Los niños triquis, basquetbolistas oaxaqueños que han obtenido reconocimiento internacional visitarán Michoacán para participar en un cuadrangular infantil de baloncesto los días 7, 8 y 9 de febrero en el Auditorio Municipal de Ciudad Hidalgo. El evento empieza el día 7, 8 y 9, desde las 5 de la tarde va a haber partidos donde preliminar los niños más chiquitos. La cita será en el Auditorio Municipal de Ciudad Hidalgo y la entrada tendrá un costo de 50 pesos, un bono para los tres días de actividades, ya que los invitados, los niños triquis, no están solicitando más que el apoyo con el transporte. Según comentó José Antonio Marín, coordinador del deporte del municipio. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Mientras Enrique Peña Nieto, funcionarios federales y estatales, así como diversos invitados especiales, se encontraban dentro del Centro de Convenciones de Morelia, a las afueras del inmueble, ciudadanos se manifestaron en contra de la visita del presidente. Entre consignas y pancartas, con todas sus demandas, los inconformes mostraron su molestia por el aumento a la gasolina y los alimentos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Como parte del Programa de Conservación Carretera 2014, la Junta de Caminos del Estado de Michoacán continuó la rehabilitación de los carriles centrales de la avenida Camelinas, en el tramo comprendido entre la avenida Ventura Puente y la calle Virrey de Mendoza, obra que presenta un 95% de avance. El tramo a rehabilitar cuenta con una longitud de 1.5 kilómetros, de los cuales se concluyeron ya 800 metros de tendido de carretera asfáltica, con una mezcla en caliente de 4 centímetros de espesor, lo que representa un volumen de 658 metros cúbicos utilizados para tal efecto. Para estos días, se tiene contemplada la colocación de señalamiento vertical y horizontal, el cual consiste en la colocación de señales viales y pintado de rayas que delimitan los carriles. Con información de redacción, informa Cuasar TV.